Una mañana, un maestro de la ley se acercó a Jesús. Maestro, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Pero, ¿quién es mi prójimo? ¿Quieres saber quién es tu prójimo? Pues escucha, un hombre cayó en manos de unos bandidos, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que pasó de largo. Pero un samaritano, al verlo, le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, lo llevó a una posada, sacó algo de dinero, y dándoselo al posadero, le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. Para ti, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo? Prójimo, el que practicó la misericordia con él. Anda, haz tú lo mismo. No hay mucho que abundar. Prójimo es aquel que necesita de nosotros, y que está a la vuelta de la esquina. Ayudar a los demás es la mejor manera de agradar a Dios. Anda, ve, y haz tú lo mismo. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Veinte años llevando palabras que iluminan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!